660 caballos de fuerza, 3.7 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora. Ese caballo lo dice todo y hoy lo vamos a domar. Los autos italianos son los que más seguidores tienen en el mundo y se caracterizan por dos cosas en especial, su potencia y su increíble belleza. Por supuesto que sin dejar atrás el lujo y esa indescriptible sensación de poder que ofrecen a quien los conduce. Pueden llegar a alcanzar increíbles velocidades de hasta 370 kilómetros por hora. Para lo cual los avances tecnológicos se ponen a prueba con estas fieras del asfalto. Materiales superiores, diseños vanguardistas, transmisiones, sistemas de frenos y direcciones especiales y muchas características que alejan a estas bellezas de ser autos comunes y corrientes. Y para llevarlos al límite se necesitan manos expertas como las de Mario Domínguez. Tu movilismo es un deporte increíble. Para manejar los autos que yo manejo, por ejemplo los Vendicar, necesitas una preparación física igual de cualquier atleta de alto rendimiento. Yo creo que sí es un deporte extremo. Cuando llegamos a 400 kilómetros por hora en los superóvalos, pues sí, sí es algo extremo. Entras como entra a otra dimensión y todo lo veo pasar despacio. Es algo, no sé, muy extraño. Yo creo que si lo viera pasar a lo que vas, no le pisas esa velocidad. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Es hora de domar al caballito. Vamos a ver qué tan extremo puede llegar a ser esto. A darle con todo. ¡Fuera! 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 Mucha emoción Mucha emoción Manejar uno de estos autos Si es adrenalina pura Soy Dani Cortés Y nos vemos en la próxima